Y Darlou también está un poco choc últimamente Así que puede ser una locura O sea que tú crees que va a ser un combate más de mentalidad que realmente de skill Bueno, ya veremos Bueno, lo normal Empezar en Palutena Omega porque Destino se ve mal en el fin por algún motivo Me parece correcto Lo normal es que al principio Darlou pierda el early game Que es lo que él realmente quiere, pero bueno Aunque parece que está por ahora combando bastante bien Darlou ganando el early game con Lugario Le saca casi el triple porcentaje Una barbaridad Darlou está on fire, oh, buen reverse a Daer Darlou parece que lo tiene bastante controlado Willy no está sabiendo encontrar la respuesta adecuada a las acciones que se hace ¿Quién no es ese para el matchup? Puede ser Aunque es un matchup realmente generalmente simple Aguantar un poco el early game Un matchup más que la vez que te haga reverse Y ya está Es decir, evitar ser explotado ahora mismo Sí, ahora sí Yo creo, o sea ¿Tú crees que a lo mejor un backers lo lleva? Ahí lo lleva No Uy ¿Quién sabe? ¿Qué hace? No ha castigado ese landing la verdad, para nada Willy quizá está un poco nervioso Está un poco más tolerado Wow, ese es B? No, no, no se lo lleva la verdad No, no se lo va a llevar, pero Ahí tenemos el clásico Bola a upes más Ha reventado Al pobre hombre No está sabiendo encontrar el buen castigo Y teniendo en cuenta que Willy O sea, Diddy continúa en el recovery por arriba No tiene por qué subir así Para comérselo eso Pero yo creo que no se lo sabe Si no, eso no te lo comes con Diddy Quizá sí Realmente la partida está bastante a favor de Adru Porque tú estás viendo lo que le estás subiendo de dos golpes 26% Grab a upes, 26% Es como Shake Te pasa con 30% en un agarre O sea, antes de que Shake te mete 5 golpes el de dos Wow Otros 17 de esa bola Si Willy no consigue acabar con el stock pronto Va a tener problemas bastante serios Si no los tiene ya Realmente Willy está porcentaje de KO Realmente, a ver Tiene que pasar algo loco Pero sí, puede pasar Eh, no, no Bola a upes más Y se mueve Te lo digo en serio Sin cargar Prácticamente Willy utiliza algo como otro personaje Vale Bueno Ahí se lo va a llevar Ahí se lo lleva Que no sea Lucario Lucina Lucina Quizá a Lucina le venga un poco mejor Porque Diddy con es un poco como Shake Que se sube porcentaje rápido Pero quizá tiene algún Por la línea para matar Y Lucina quizá Pueda Es un poco como Cloud Cloud va bien contra Contra Lucario por eso ¿Es un combate de grabs a Uppers? Ahora mismo La verdad es que sí Pero por ahora lo está ganando por bastante Lucario Porque Lucario tiene Leslie Game Vsf es más así Sin ningún tipo de mindgame Me giro y te meto en un peso Un fs más Doble porcentaje de Willy Aunque Lucario este porcentaje no va a matarle Tiene que subirla muchísimo Eh, sí, eh A un backer yo creo que se lo lleva Ahora mismo Sí Y ahora más Ahora sí Guau Vale, ha conseguido por ti castigar esos Esos landings Lo cual está bastante bien O sea, no va a caer Ese IP se lo va a llevar Se lo lleva Primera partida para Darlu Los dos jugadores muy tensos No muestran nada Ninguna expresión facial Si yo fuese Willy ¿Qué banearías ahora? Si yo fuese Willy No banearía Porque he perdido Eso es cierto Si fuese Darlu Yo banearía la LED La LED Pero porque soy volal A ver A mí me lo sacaste una vez Y te fue un poco regular Eso es cierto Aunque me ganaste Los lloros Pero bueno Van a Pueblo Final Sí, Pueblo Un clásico No se han comido mucho la cabeza tampoco Veremos si esta vez Consigue al menos un poco dominar El Early Game Por lo menos, ¿no? Diddy Kong Si no Si vuelve a pasar como antes Lo va a tener jodido Bueno, es aptil Por parte de Darlu La verdad es que está jugando Ascender bien Darlu Está haciendo muy nuevos combos Está leyendo bien A Willy Sí, ahí lo ha leído muy bien Uh, ahí ha fallado ese grab Ha hecho das grab Muy bien castigado Oh, muy buen combo Le está subiendo Le está subiendo mucho porcentaje Le está subiendo muchísimo porcentaje Sin necesidad de aura No será para Darlu Y otra vez casi delante Y otra vez casi delante porcentaje Aunque ahora va a terminar un poco más la partida A Willy Bueno, Willy se mete en la partida Muy buen castigo por parte de Willy Que... Vale, parece que Willy ya aprendió la lección Esos Abbidi y Delucario son un poco extraños La verdad Uh La idea era muy... Oh Podría haber castigado mejor Willy, ¿eh? Podría haber hecho Baker directamente Pero la idea era buena Sí Parece que a lo mejor ya está acabando Ha hecho regrab O sea, no tenía borde Darlu Sí, por eso digo que la idea era buena Hacer eso Que tal con la hitbox mala o algo Uh, pues a ver Esa bola se ha quedado como una canica Y... La partida realmente está... Diría yo que incluso un poco a favor de Lucario En esos momentos Mmm... Yo creo que le ha tiltado pues más Se lleva ya la vida de... Sí, además Le está sacando porcentaje poco a poco Ahí otra vez se lo va a comer Se lo lleva Y... No sabe, no sabe qué hacer en esa situación Quizás eso Falta... Falta de... De costas el matchup O sea, realmente ahora mismo Eh, Lucario le hace un backthrow Lo saca a cero Y le mete un peso más cargado a tupe con eso Y lo mata A ver Espero que no pase O sea, sería bonito de ver Oh, los combos No consigo conectar O sea, Lucario es bonito de ver Pero... Hasta que te toca jugar contra él Exacto Si no, luego dices Que no tienes ¿Qué? Se quita más que el backer de Ganondorf Y tiene más estilo No hay nada que tenga más estilo que Ganondorf Por favor Como un Ganondorf Miner de melee Lo admito Uh, ese open smash ¿Se habría llevado? Sí, claro que sí La duda ofende Uf, esa bola Muy peligrosa La partida realmente está bastante controlada por darlo ahora mismo Vale, no Ese open smash se lo lleva Y ahora Renitear Willy tiene que Remontar esto Si quiere Tener alguna posibilidad en el set Porque se le está poniendo Uuuh Ese rid Que muy bien He hecho igual parte de darlo Pero Willy no se puede meter la partida Realmente Diddy con Dos grabs y te suben a No tiene problemas Para hacer porcentaje El problema es eso Que le está costando matar Y Subirle mucho porcentaje a A Lucario Es peligroso Si no consigues matarlo rápido Se va Ese Se da un throw En vez de un up throw Vale Willy está en la clásica de Tú súbeme O sea, digo Darlo Es la clásica de Tú súbeme porcentaje Que luego yo te reviento La clásica de Lucario Parece que Willy ya no va a hacer iros Que realmente A ese porcentaje Yo creo que Le conviene más saltar simplemente Porque Lucario Simplemente no llega Está jugando mucho pasivo Darlo ahora Está simplemente dejándose entrar Uy Ese backer se lo lleva 2-0 Para Darlo Muy consistente por ahora Darlo La verdad Es simplemente Sube porcentaje Y luego reventarle ¿Crees que cambiara? ¿Ha cambiado? ¿Quién está a Lucina? No Sigue con Didi Sigue con Didi Yo hubiese cambiado a Lucina La verdad Yo también Aunque no he ido mal De todo en esa última partida Quizás Más falta de acertar Ataques de KO Que Que realmente Ir mal en la partida Típicos combos De Didi ¿No? Y la banana La banana No lo he utilizado apenas En los dos combates Como he visto Lo cual me sorprende Bombitos Está castigando Todos esos rampis Ha aprendido elección Del primer combate La partida ahora Bastante controlada Por Willy La verdad Sí Pero ahora es cuando Lugario es más peligroso Exacto De un combo Te puede subir un 50% Y ahí está Y ahí está La subió a 50% en un momento Como he comentado antes Le ha subido 30% de dos golpes Maravilloso Se ha volado Y solo tiene la mitad de Laura Que Laura Es esta que Hasta 190 Y encima se le suma el Rage Lo cual es una locura Y no se lo va a llevar Eso no lo va a matar El Upsmas De Didi No mata tanto Lo bueno de ese Upsmas Es que Palmada Upsmas Tiene buenas Esa bola en la cara Cualquier golpe prácticamente Se lo va a llevar Oh Oh Otra vez no falla Upsmas Esta vez sí que se lo lleva Esta partida Ahora sí que la tiene Más Didi A su favor Porque ahora a Darlon Le va a costar matar Sí Darlon tiene que Subir su porcentaje otra vez Y luego matarle Lo cual es un poco Risky A ver realmente Puede matar sin Si puede matarle Pero no es lo mismo Le cuesta más Muchísimo más Vale Ahí con la bola Esa se ve un poco suicida La verdad Y ahora la partida Sí que está ahí Lo que sí que ves Que Willy está jugando Mucho más agresivo No tan Pasivo Con las primeras partidas Consiguiendo mucho más grabs 109 al 12% Bueno ahora es el momento El momento estrella de Lucario Cuando realmente brilla Activamente 119 122 Y Didi con sin rage Con un nupes más Por ejemplo ¿Cuándo se lo podría llevar? 140 150 No lo sé La verdad Pero es posible Yo creo que ahora Ahora creo que quizá lo madre Otra vez intenta volver así Yo volvería al borde más A ver igual tiene miedo Por lo que le ha hecho antes Del backer Pero aún así 16 snap throw Skill ¿Es esto real? Y se lo va a llevar Se lo lleva Pero He visto a porcentaje de KO Sí, sí, sí Estaba a porcentaje de KO Yo he visto a Darlu Matar a Klaus Creo que 16% 16% Tú no haces más Pero cargado Cargado a tope Es desde el centro de destino ¿Es tu Battlefield? Es que me suena a ver ¿Fue destino o no? ¿Fue pueblo? ¿Fue pueblo? Bueno Pero Es desde el centro De punta a punta Y lo mató Esperemos que haya sido mala vida Porque si no No, no Fue still break Ah Y fue como Que aquí es tiempo De hacer toda la vida del mundo Exacto Lo cargó a tope Y lo mató No, pero Si Will tiene en cuenta eso Realmente Va a ser mejor para él Quiero decir Tiene que tener en cuenta Que Diddy Kong Tiene que subir la mejor A 150 Y él Con un 50% Te puede reventar Si juegas con eso Vas a tener muchas más posibilidades Es como con Shake Tú con Shake Vale Me ha metido 3 pawns sin fish Vale Ahora empieza mi partida Bueno Vamos a quedarse La cuarta partida Que diga Mucho movimiento Pero poco con el golpe La verdad No se tocan, eh Medio minuto Y apenas se han tocado Está paseando Parece un button check La verdad es que si No se han golpeado Más que un 6-6-3% Y que ya vamos Parece Sly con Bayonetta Jugando contra Grau No se por qué no nos ha dado Grau Era mejor Quizá ahí Que el Jab Se ve un poco Como ha gazapado A Daru ahora mismo La verdad Las luces Que se nos van Esa bola Que no ha conectado Por muy poco Le roba la banana Hubo la banana No ha hecho follower Pero Uff Podría haber metido Incluso un Efermars Ahí, eh Muy buen Reverse a Dair Pero está siendo Una partida Muy, muy lenta Me río yo Estela Aldeano Y realmente Didi Parece que está jugando mejor Uy, el Rift Si que tiene más aura Despídete Pero de Didi Forever Le quita dos vidas Sí Esto es cierto Uff Uff Ha intentado leerle Pero ha saltado Muy bien Le roba la banana Vamos a ver No, la tiene Didi Ah, la tiene Didi Oh, este backer Muy buen backer Por parte de Daru Que se lleva la vida De Didi Kong Que bien ha presionado El escudo ahí De Will, la verdad Uff Esa banana Muy buena Muy bien tirada Ahí, la verdad Muy impresionando El Edge Ward Eso es landing Está volviendo todo el rato No lo consigue castigar Pero realmente Mira, mira 24 27 29 De un combo 50 60 Uy, el Rift Ahí podría haber muerto Podría haber muertísimo Esa vez más Sí, se muere Sí Ahora, patrón El Fli No sé Yo sin Rage Con un poquito de Rage Más bien Vemos a Will Muy tenso Muy, muy, muy Tenso De hecho, ha gritado antes Bueno, los combos Por parte de Dark Blue Y ahora La contraparte De Didi Los combos De Dicong Son No son tan locos Como los de este hombre Con Rage La verdad Pero son mucho más consistentes Está buscando ya los vaqueros Dark Blue Con 71 Se puede llevar Es Fsmash Es Fsmash Side B mejor, ¿no? Es el Side B Es el Side B, sí Cuando salva de plataforma Quizá El Monkey Flip Es la mejor opción Oigo 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 Se ha vuelado Muy bien Y no No se va a llevar Se ha salido por el borde Y se va a llevar 2-2 2-2 Le sigue funcionando el Didi Yo creo que Dark Blue se ha relajado un poco De la final partida Es ahora ¿Va a cambiar a Cloud? No creo Yo no lo haría Después de estar haciendo un full nickel O sea Ha empezado bien con Didi Kohn Pero Está Willy muy muy tenso Está muy nervioso Y Dark Blue Ha bajado el nivel Ya lo hemos dicho antes De respetar las primeras partidas Y vuelve a la campa de batalla No es que Dark Blue haya bajado el nivel No es que Willy poco a poco Se está adaptando al matchup Sí, es cierto Que está casi No sé cuántas veces habrá jugado Cuántos lucarios No sé hasta qué punto Por ejemplo Willy se sabe este matchup Porque Hay poquísimos lucarios en España En Murcia teníamos uno y lo dropeo ¿Y eso por qué? Para tu mal personaje, para nada Se ha pasado a mí un tú que es mejor Sí, la verdad que sí Más consistente quizá Y eso, el otro lucario está A muchísimos kilómetros de aquí Una tierra conocida como Canarias Canarias, bueno Y no sé si hay más, la verdad Algunos randoms así Así conocido Esos tres, ¿no? Para la partida sigue dominada por Willy No por mucho Porque Lucario puede hacerte esa ¡Uh! Ahí ha fallado ese backer Y no se lo va a llevar No se lo va a llevar No ha hecho muy buena dike, digamos Tampoco, pero Es campo de batalla Tampoco hacía mucha falta Pero tiene el escudo bastante tocado Willy ahora mismo ¿Es el side B? No se lo va a llevar Casi, ¿eh? Ha estado cerca Sí que ese pueblo Se lo lleva seguro ¡Uh! El escudo ahí Se lo ha prolongado El pánico No ha sabido castigarlo aquí La verdad Esa bola Vale ¡Uh! Esa bola Se habría llevado, quizás Está, no ha sido muy peligroso Ahora mismo darlo Tiene que volver al escenario Vamos a ver No ha afintado Se lo ha techado Esa recobri Eso, ves más Se lo lleva Ventaja ahora mismo Bastante cómoda Para Willy, de verdad Para Willy Está saliendo castigar los errores Que Darlu Ha cometido en todas las partidas Por ejemplo Esos Ves Hacia el escenario Así porque sí Al principio no sabía castigarlos Pero poco a poco Y más combos por parte de Icon Está jugando mucho mejor Willy Ahora, la verdad Si luego tiene que quitarle la vida pronto Lo va a tener bastante complicado Lo va a tener bastante complicado Lo que es eso Con Lugario suele costar Sí, si te quitan el primer stock Y matar a ti no es fácil Precisamente Ese Bakker No se lo lleva No Rage No Aura No, nada Encima campo de batalla Se ha vuelto un poco extraña Uy Darlu la lía Pero vuelve sin problemas Llegas el Brawl Y me había reído Buen combo por parte de Diddy Kong Está consiguiendo mucho más grabs Diddy Kong que antes la verdad Ahí está No Ahí lo tiene Banana, The Deal, Grab La verdad es que es una buena combinación Ahora Darlu Uy eso pues más No se lo va a llevar de todas formas Creo yo Pero El chulo te lo lleva Está presionando mucho con la banana Con el cacahuete Con los downtills Y Darlu está bastante Está jugando muy mal No se consigue adaptar Willy se ha adaptado muy bien Pero él no se está adaptando Esa bola se lo lleva Pero bueno A ver Willy está por ventaja de KO Está ahí ven Pero si Darlu sigue jugando con los dao Juego es la primera vida Esta partida es para Willy Uy se ha cacahuete Que bien tirado Y no No va a conseguir Y ¿Se lo va a llevar? Se lo lleva Se lo lleva 3 a 2 para Willy Que remonta la partida Y pasa a ¿Señales? A Luzel Semis creo que sí Luzel Semis Jueva ahora Willy contra Luzel Faida No Luzel Faida No Luzel Faida Luzel Faida